Música 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 Alba no vale el mar, le dicen los de la Vierna A mi no me importa nada, ya mis burros se murieron Alba no vale el mar, me dicen los de la Vierna A mi no me importa nada, ya mis burros se murieron De mi concha ya te lo decía Si no fuera volando aquí nos amanecí Si no sé que sí que sí, si no sé que no quiero Si no sé que este marido no te lo hace como yo Gracias por ver el video y no sabe decir, y no sabe decir que sí, se me hace que no te lo, se me hace que no te lo, se me hace que no te lo, se te morirá. Música Música